El huracán fue una pesadilla durante el momento que estaba el huracán y nos ha perseguido esa pesadilla durante cuatro años. La primera intención fue pánico. Según estaba andando el viento ya, entrar el agua por las grietas de las ventanas y las puertas. La vivencia se queda dentro de uno por más que uno quiera olvidarlo. Con el pasar de los años, tanto nosotros en Puerto Rico como a nivel mundial estamos sufriendo estos eventos. Con el cambio climático se ha perjudicado mucho más al punto que María nos dio demasiado fuerte. Si no atendemos y nos comprometemos con hacer algo a favor de que se siga perjudicando el cambio climático, nuestras generaciones futuras no van a tener la oportunidad que nosotros estamos teniendo de sentarnos bajo un árbol a coger su sombra. No perdas tu tiempo en creerle en fantasía. El cambio climático es real y todos estos eventos catastróficos nos los han probado.